Bailando Como un animal, como un animal, me lo va a tirar, a lo devorar, como un animal, como un animal, me lo va a llevar Con la capital de esa materia 저희가 perfecto, super a normal, sonido a vestir, como un animal, como un animal Bailando Rabiosa Nino La guitarra es la propsa en los vecinos El prom Rabiosa Diño Pa' que ella pueda quedarse ahora conmigo Bailando Lo de nosotros vamos a resolverlo Bailando Sin miedo dale que me estás Calentando ¿Qué pasó, ma? Pide lo que te quieras, no estoy jugando Sin miedo déjate llevar por el... ¡Dá! 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 Dale vueltas, 360 Tú te vas rápida, ligera, suave, lenta Dale vueltas, quiero bailar contigo Déjame chuparte en el ombligo Regálame un poquito el trigo Contigo Quiero tener un par de hijos Aunque seamos primos, yo te exprimo Me pongo a hablar en chino Me pongo serial killer, asesino En serie, con tus cachondas A la intermedia Se ponen las cosas como joder y serie Aquí llegó el que hace que se mejen Aquí llegó el que hace que se peleen El que tiene más levadura que un paso bajo El que hace que surren chicharrón volao El que pone a los reggaetones a orinar cacao Con el culo como un café colao Levanten las boquetas en forma de trompeta Griten como corneta Ahora dóblense como camón de bicicleta Que ya la pista está repleta de muslos de chuleta Decisión unánime, tú eres la favorita En todas las tarjetas Me gusta como se dibujan las pecas en tus tetas Me gusta como me hacen moriqueta, nieta Me gusta como se ve tu traje Me gusta como hace juego con tu tatuaje Localizado en la zona nalgable, acoginable Perfecta pa' soltarla como un cable Nos fuimos Como un animal, salvaje y letal Le bombe encima, mi presa voy a apogar Aurecado, pegado, más que se hizo luz Su dame a pie como un pollo a la barbe No tuvo el maquillén, peleándose a su hija y a haka Con el kilómetro, no se machaca Bailando, lo de nosotros vamos a resolverlo Bailando, sin miedo dale que me estás Bailando, calentando Bailando, pide lo que tú quieras Bailando, dibujando Sin miedo déjate llevar con el mambo Jack, 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 Jack Yankee Looney Tunes, en directo Simplemente, no fallamos Daddy, sin mucho palabreo Así que mami no me ponga el codo Joróbate un poquito como Quasimodo Esto lo hacemos a tu modo Entre los dos bien cómodos Dos, dos, cómodos Remix